Ah, me zafé Ah, me zafé Yo, yo saqué, boludo Hombre, quedé acá a este lado, ¿verdad? Pasa que son héroes Pidela No, mira, mira, más que esto El primero es un tubo De la izquierda Se colaboró en el tanque Otra paga Mira, mira, mira Mira, mira, mira Camión Mira, mira Mira, mira, mira como agarró muy asco de estilo Mira como agarró muy asco de estilo Mira, mira Oh, justo le digo esta Me quedé sin ruedas, mira Ah, te dejo sin coche Me quedé sin ruedas Oso No 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 ¿Qué te hizo, hijo? Ay, no, puta madre Pasó un tag que está acá tampoco, boludo Tú sabes, tú sabes, tú sabes Dura un montón de sap...